¿Sabe en qué consiste mi trabajo? Hago adquisiciones. Viro hacia arriba y atrapo lo que cae del cielo. ¿Qué hay en la nave? Hábleme de la misión. ¿Vio algo fuera de lo común? Esto no entra en el sueldo. ¿He ganado una galleta? Mire, lo entiendo. Algo cayó en México. Nadie quiere testigos. Necesitamos saber si usted y sus hombres suponen una amenaza. Somos Rangers. ¡Eh, Maxly! Si el coño de tu madre fuera un videojuego, estaría disponible para todos los públicos. ¿Acaso nuestro objetivo... ...no supone una sólida amenaza? Los depredadores no se entretienen jugueteando con los cadáveres. Han conquistado el espacio. Pero no es eso lo que nos espera. ¿Debería preocuparme? ¡Seguramente! Creo que sabe lo que hay en la nave. Los depredadores supremos. ¡Abrid fuego! Podemos morir. Pero seguimos aquí. Así que ven a por nosotros, hijo de puta. Dos depredadores. ¡Seguramente! ¡Partimos en la nave! Gracias por ver el video.